Artigas 26 de noviembre del 2020, estos son los títulos que compartiremos en esta jornada. Acto de proclamación de Pablo Caran a la Intendencia Departamental de Artigas. Pablo Caran Murillo, Intendente Reelecto del Departamento de Artigas. Era una obligación institucional y personal de venir a la asunción de Pablo Caran Murillo. En otro orden, la política de frontera es un compromiso de gobierno que está en el programa. Álvaro Delgado dedicó sus palabras a Carolina y a la madre de Pablo Caran. Nosotros hemos aprendido de nuestra madre a ser agradecidos en la vida. La Federación de Funcionarios de Salud Pública distribuyendo donaciones a diferentes asociaciones y a toda la población en general. Problemas con pluviales en camino a la Jovita, personas ocupan sin control algunas zonas inundables. Alumnos de la Escuela Técnica de Artigas presentaron un proyecto ganador de las Olimpiadas del Plan Stable. Se confirmó el partido de los juveniles con algunos cambios. Señoras y señores, estamos dando inicio a Info 3 con toda la información para vos. Y para todos, en instantes, tendremos la palabra del presidente de la República que ya está en Bella Unión. Así que el doctor Luis Lacalle Pou ya está en Bella Unión. Quizá tendremos las palabras de él. Señoras y señores, aquí estamos comenzando Info 3 con toda la información para vos y para todos. A esta hora, el doctor Luis Lacalle Pou, presidente de todos los uruguayos, está en Bella Unión para el cambio de mando de la Alcaldía de Bella Unión. Estamos comenzando Info 3 con la información para vos y para todos. Comenzamos con el desarrollo de las noticias en este 26 de noviembre del 2020. Un día tan importante para los departamentos del país, donde todos los intendentes electos y reelectos están asumiendo. Ya la banca para mañana 27 comenzar a trabajar. Aquí en Artigas fue el momento de nuestro intendente reelecto, Pablo Caran Murillo. La escribana Marta Acevedo Fagundes dio apertura al acto de proclamación leyendo el acta que proclama a Pablo Caran como intendente de Artigas, intendente de la Intendencia Departamental de Artigas. Acta en la ciudad de Artigas, capital del departamento del mismo nombre, el día 26 de noviembre del 2020, siendo la hora 11, en las oficinas centrales de la Intendencia de Artigas, ante mí Marta Acevedo Fagundes, escribana municipal, estando presentes el señor Beltrán Gil Vázquez, diputado departamental doctora Valentina dos Santos, escribano Emiliano Zoravilla, doctor Luis Augusto Rodríguez, y demás autoridades, departamentales, directories, funcionarios e invitados especiales. En conocimiento del acta número 1862, de fecha 28 de octubre del 2020, extendida por las autoridades de la Junta Electoral, se proclama candidato a la Intendencia Departamental, de acuerdo a los cómputos surgidos una vez finalizado el escrutinio departamental de fecha 27 de septiembre del año 2020, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 268 y 271 de la Constitución de la República, corresponde adjudicar el cargo de Intendente Departamental del lema Partido Nacional al señor Pablo Esteban Carán Murillo, quien se encuentra presente en este acto, y de acuerdo a lo preceptuado por las disposiciones constitucionales mencionadas, toma posesión del cargo, investido de las facultades y sujeto a las obligaciones que la Constitución y la legislación de la República le imponen. Asimismo, en este acto se procede, por parte del Intendente Saliente, señor Beltrán Gil Vázquez, a hacer entrega al señor Pablo Esteban Carán Murillo, el acta de arqueo respectiva labrada por la Contaduría de la Intendencia y de los inventarios correspondientes. Esta acta es leída para constancia y en prueba de conformidad firman en el lugar y fecha indicado precedentemente por ante mí, de todo lo cual doy fe. El discurso del Intendente reelecto Pablo Carán emocionó con sus palabras de agradecimiento y motivación al pueblo artiguense por renovar el contrato y el compromiso asumido por cinco años más. Estimados vecinos y autoridades presentes que nos escuchan por distintos medios de comunicación, quiero agradecer profundamente a todo el pueblo de Artías que me ha dado la oportunidad histórica de continuar en la conducción del departamento, que me renovó el contrato por cinco años. El orgullo de que Artías tenga el Intendente más votado de todo el país no es de Pablo Carán, es de más de 30.000 ciudadanos que lo hicieron posible. Gracias a todos, de corazón y de conciencia. Pero no para alimentar vanidades que nunca tuve, sino para seguir haciendo lo que hicimos durante los primeros cinco años, que es gobernar entre todos. Gobernar entre todos es escuchar siempre, es escuchar mucho, es hablar lo necesario. Y es sobre todas las cosas hacer lo que se necesita, pero también lo que algunos creían que era imposible, como lo hicimos. En los cinco años anteriores gobernamos con los vecinos de cada barrio y de cada pueblo del departamento. Gobernamos con los ladrilleros, areneros, para solucionar problemas concretos y comprarles directamente mucho de lo que producían. Gobernamos con los productores desde la Comisión de Caminería Rural. Gobernamos con los municipios que quisieron salir adelante y hoy tenemos el camino entre Bruno y Gomenzoro, que está haciendo ya una realidad. Gobernamos con los padres de los estudiantes que vienen desde Cuaraí y concretamos lo que nos había logrado en 40 años. Quiero agradecer el trabajo de nuestro cónsul, Brian Rodríguez, que nos dio una mano muy importante. Al igual que los estudiantes que salen tarde en la noche de los centros de estudio y las zonas rurales, nosotros tenemos el ómnibus que reparte a los estudiantes del liceo que salen próxima a la medianoche. Gobernamos con los artesanos, con los emprendedores, con los trabajadores y hasta con los niños que nos transmitieron la idea y concretamos lo que hoy es el hermoso parque de los niños que tiene mucho aún para mejorar. Es el parque que está atrás de Tata, que está todo lo bien. Gobernamos con las localidades en desarrollo, con los deportistas, con las escuelas, a quienes atendimos de diferentes maneras. Gobernamos con Mónica Gabriela y cumplimos su sueño. Su sueño fue hecho realidad. Con los vecinos de la Piedra Pintada, de la Rambla Kennedy, de Pueblo Cuarén, de las piedras en la zona oeste o con la Zanja del Tigre, que pasaron más de 60 años sin tener agua potable, esta administración hizo un convenio con una chacra y hoy los vecinos tienen el agua. Gobernamos con los trabajadores municipales, que demostraron su vocación de servicios y nos ayudaron a lograr un récord de obras nunca visto o a obtener el primer premio de eficiencia energética a nivel de todo el país. En el primer año cambiamos las luminarias con la instalación de la lámpara LED, que hoy tiene un premio retiro 250% mayor que al anterior. Un día muy importante para el Departamento de Artigas. Luego del acto a las 11 de la mañana, que culminara cerca de las 12, la comitiva de la Intendencia sale de partida rumbo a Gomenzoro, Brum, por supuesto que ya a esta hora están en Bella Unión, en minutos, se hace el acto de la asunción del cargo del alcalde electo en la ciudad de Bella Unión. Nosotros hacemos una breve pausa y en instantes regresamos.